Música La una, la una de la madrugada Ya empiezan los moros su vuelta a regar Ya toda la noche la llena su flor Que diálogo usted se deprima Ay, perdón Música Agua, agua Chava fecha del verano Que va bailando la alambra Y ataco el vive gitano Agua, agua Dámela tú con tu mano Que me yacel De la alambra Aguita bella La abril llano Guardala no se cancela Y ya tu duende se espalza Y la alambra Y al patrón salta de un brinco, por entre los huertos vuela, que en la torre de la vera, están dando ya las cinco, las cinco, las cinco de la matrón, ya vuelven los moros después de regar, con cuanta delicia, con cuanta pasión, del agua escuchamos la terna. La canción. Agua, agua, ya va fresca del verano, que va bailando la zambra, ya está por ti, mexicano. Agua, agua, dámela tú por tu mano, que en ella se ve la alambra, y aguita veis la vellano. Agua, agua, ya está por tu mano, que va bailando la zambra, ya está por ti, mexicano. ¡Gracias, maestro! Cante flamenco de España ¿Qué te voy yo a cantar? Ni chigurillas ni cañas Que es mucho más popular Y llega a la misma entrada Y el cante por soleado ¿Qué te voy yo a cantar? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!